Hermano, sobre los oráculos de tus tierras, ¿dirías que manipularon los acontecimientos? ¿Tenían un plan? No dudo de que pensaran primero en sus intereses, pero en mi experiencia es muy posible que los engañaran sus propias profecías. ¿Podrías contar una experiencia específica, hermano? Una vez pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares. Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el Olimpo estaba en rubinas por obra del dios de la guerra. Por tanto, me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino. Lo que no previó es que yo mataría a Ares y tomaría su cargo. Al final, yo hice realidad su visión sobre la destrucción. Así que el oráculo trajo sobre sí el mismo futuro que intentaba evitar. A ese respecto, estamos en buena compañía.